El árbol es al bosque como la estrella es al cielo. El pez es al lago como la vaca es a la hierba. La deforestación es a la extinción como el cambio climático es al calentamiento global. El cráter es al volcán como el río es al valle. Antónimos. El sol es lo opuesto de la luna. El desierto es lo opuesto de la selva. Desarrollar es lo opuesto de destruir. Y conservar es lo opuesto de contaminar. Sinónimos. Proteger es similar a cuidar. Dejar de es similar a evitar. Resolver es similar a mejorar. Y la naturaleza es similar al medio ambiente.